Muñequita, yo la relación que encuentro es entre la lluvia y la emoción. Diría que si el chico no se quiere mojar, quizás sea un indicio de que tú vas muy rápido y el sueño te está sugiriendo que esperes que seas más paciente, que seas más sutil. Gracias por haber dejado tu sueño en mi blog. Gracias por ver el video.